Yo me llamo Ay, yo me llamo Yo me llamo Yo me llamo Zahiro Jeje ¿Te acuerdas de mí? Yo soy el que ayer se marchó Sin pensar Que sin ti no existe el verbo amar ¿Te acuerdas de mí? De aquella mañana de sol Junto al mar Un verano que nunca he de olvidar Ven, niña, ven Abrázame No sabes cuánto te extrañé ¿Te acuerdas de mí? El tiempo no pudo borrar Ese amor Que nació Junto al mar y bajo el sol Ven, niña, ven Abrázame No sabes cuánto te extrañé ¿Te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas de mí? El tiempo no pudo borrar Ese amor Que nació Junto al mar y bajo el sol Ven, niña, ven Abrázame No sabes cuánto te extrañé No sabes cuánto te extrañé Ven, niña, ven Creo que Saúl era un poco más retraído Tú tienes una personalidad más extrovertida evidentemente Y eso me costó un poco para sentir el personaje Me costó, sentía que tú eras como Creo que hemos visto más de ti que de Saúl por año esta noche